Radio Escuchas de la República desde Libertas Comunicación, su amigo y servidor Teodoro Retería Arroyave les saluda con el comentario a tiempo que se titula Suma la economía mexicana 7 trimestres de crecimiento A los amigos colegas colegiados del Consejo Ciudadano del Canal del Congreso de la Unión Nadia Jiménez Chacón, Jessica Patricia Cervantes Morales, nuestra anfitriona Fabiola Alicia Peña Ahumada, Adriana Reinaga Morales, Dalida Nancín Burgos Meyer Irina Vázquez Zurita, Francisco Javier Esteino Madrid, Jorge Landa Portilla y Luis Manuel Ortiz Gómez Defensora de audiencia María Gabriela Ortiz Portilla y el amigo Raúl Gómez Galindo Por su fraternidad y su acompañamiento en el festejo de los cumpleaños Agradecidos Rocío Chávez González, Arnulfo Domínguez Cordero, Lagma Sumano Arias y el autor Aquí el comentario En la víspera, los principales diarios nos despertaron con una estupenda noticia de 8 columnas Aunque ahora es emblema lingüístico por la reducción física de los periódicos Para ser precisos, de primera plana En síntesis, suma la economía mexicana 7 trimestres de crecimiento Nos remitimos a esos respetados medios de comunicación Excelsior Se consolida crecimiento económico Estimación oportuna de la INEGI Instituto Nacional de Estadística y Geografía El PIB, Producto Interno Bruto Aumentó 3.6 anual en el segundo trimestre del año Con lo que suma 9 trimestres consecutivos al alza El financiero Creció el PIB 3.6 anual en el primer semestre Solidez Destacan analistas ritmo consistente Con una economía fuerte y resiliente a riesgos externos El economista PIB creció 0.9 en el segundo trimestre Afianza expectativas para economía en el 2023 Aunque desaceleró en abril-junio Desde 2013-2015 No silaban siete trimestres consecutivos Con crecimiento económico Especialistas Prevene una fase descendente en el ritmo del desempeño económico En el segundo semestre La razón México crece 0.9 entre abril y junio Y 3.6 a tasa anual El PIB y las siete trimestres consecutivos al alza Pero con ligera desaceleración Familias se apalancan con créditos de nómina Uso de tarjetas Reporte índigo Resiliente crecimiento mexicano La economía del país ha logrado cruzar la primera mitad del año Con saldo positivo Sin embargo Diversos factores apuntan A que es una racha que difícilmente se repetirá La jornada Y la economía mexicana Siete trimestres de crecimiento Se registra un alza de 3.6% Entre abril y junio Frente al mismo periodo de 2022 Según datos preliminares Sectores de servicios y comercio Impulsaron el PIB Resaltó Inegi Reforma PIB en zigzag Variación respecto al trimestre previo Cifras desestacionalizadas Estimación oportuna Continuará Hasta aquí el comentario a tiempo Se despide de ustedes Su amigo y servidor Teodoro Rentería Arroyame Radio